El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Hemos llegado de nuevo al fin de semana y con él a una emisión para este fin de semana. Como es costumbre aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Los saludamos a ustedes que se conectan con nosotros a esta hora. Presten atención porque a continuación se podrán dar cuenta de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle y Colombia. Ya es momento para que se pongan cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Aquí en el municipio de Palmira se han invertido más de 2 mil millones de pesos en mejorar la infraestructura de las instituciones educativas públicas de nuestro municipio. Una de estas inversiones justamente está ubicada en el Humberto Rafa Rivera. Como evidencia del gran propósito de mejorar la calidad educativa de los palmiranos, en nuestro municipio se han invertido más de 2 mil millones de pesos en infraestructuras para las instituciones educativas oficiales. Este compromiso puesto en marcha por la Administración Municipal a través de su Secretaría de Educación ha permitido actualizar y mejorar la planta física de las instituciones públicas de Palmira. El secretario de Educación Municipal, Mario Fernando Resta, hace referencia a una de las inversiones más destacadas en pro de la calidad educativa de Palmira. Nos encontramos visitando las instituciones educativas oficiales donde la Secretaría de Educación ha logrado intervenir. Esta vez estamos en el Colegio Humberto Rafa donde logramos construir la cubierta. Con una inversión de aproximadamente 1 mil millones de pesos, logramos dotar esta institución de un coliseo donde los niños y niñas podrán hacer uso de espacios deportivos. La joven Ellen Pino, estudiante de la Institución Educativa Humberto Rafa Rivera, manifestó su alegría por tener la oportunidad de disfrutar de esta nueva estructura instalada al interior de su colegio. Es un gran honor que nos ofreciera el alcalde Escobar este increíble coliseo, el cual nos sirve de mucho para hacer nuestros deportes y muchas actividades recreativas, especialmente en eventos los cuales podemos organizar acá. Como es evidente, esta obra de infraestructura al interior del Colegio Rafa Rivera, tal y como fue verificado por el Secretario de Educación Municipal, proyecta a esta institución como una de las mejores de nuestra región, aspecto que a diario refuerza la calidad educativa de los estudiantes de este plantel, uno de los más emblemáticos y tradicionales de Palmira. Y si usted ha sido testigo o sabe de un caso de maltrato en contra de los animales, sepa a continuación lo que debe hacer para denunciar este tipo de situaciones. Palmirano, ¿usted sabía que nuestro municipio es uno de los pocos en Colombia que cuenta con su propio programa de protección animal? Gracias a ello, los ciudadanos en Palmira pueden contactarse con un canal de comunicación dispuesto para denunciar cualquier tipo de maltrato en contra de los animales del que sea testigo. A continuación, usted podrá conocer qué tipo de casos son considerados como maltrato animal y que podrán ser abordados con su denuncia. ¿Cómo denunciar maltrato animal en Palmira? Palmira es uno de los pocos municipios que cuenta con un programa de protección y bienestar animal. Este programa atiende y hace seguimiento a todos los casos de maltrato animal que se presenten en el municipio junto a Policía Ambiental. Que no se les brinde agua ni comida, que no cuenten con condiciones de albergues óptimas, que no se les brinde una atención veterinaria cuando se requiera, también son casos que se atienden en este programa. Es importante tener en cuenta qué se necesita para exponer alguna situación de la que haya sido testigo y poder efectuar una denuncia formal. Con ello, su caso podrá ser abordado por el personal del programa de protección y bienestar animal en Palmira y la Policía Ambiental. Para reportar este tipo de casos, debes enviarnos fotos o videos como evidencias, una breve descripción del caso y ubicación exacta. A los siguientes correos o teléfonos que dejaremos en pantalla. Les reiteramos que los canales de atención para reportar cualquier caso que pueda ser considerado como de maltrato animal en Palmira son los siguientes. Línea de atención de la Policía Ambiental 312-508-3653 Vía correo electrónico al email bienestaranimal.palmira.gov.co El documento había sido anunciado en rueda de prensa el pasado miércoles por parte del candidato inscrito por el Movimiento Palmira 2040. Con la información de las comunidades y sus organizaciones, desde Difundimos, Elidoro Ortega Carvajal. Yo, Héctor Fabio Velasco Hernández, obrando en calidad de candidato a la Alcaldía de Palmira por el Grupo Significativo de Ciudadanos Palmira 2040, expreso mi preocupación y la de mi equipo de trabajo y solicitamos una intervención especial de observación y vigilancia en las elecciones programadas para el 29 de octubre de 2023 en el municipio de Palmira. Lo anterior y debido a que nuestros múltiples encuentros con la comunidad se nos ha manifestado de forma reiterativa y con alta preocupación la intención de compra de votos en el municipio de Palmira para beneficiar una campaña a la Alcaldía. Este oficio que hemos redactado está dirigido al Tribunal de Garantías Electorales, al Registrador Municipal de Palmira, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Misión de Observación Electoral MOE y a la Procuraduría General de la Nación. El candidato a la Alcaldía de Palmira, Héctor Fabio Velasco Hernández, radicó ante los organismos de control local petición para que adelante la investigación por presunta compra de votos por parte de otra campaña. Se llevó a cabo en la institución educativa Jorge Elias del Gaitán una jornada ambiental por parte de los gestores ambientales de INCIVA y la comunidad ciudadana de esta importante institución educativa del municipio de Palmira. Agradecer a la gobernación, a la entidad INCIVA, que a través de los gestores ambientales se viene desarrollando un programa de forestación, reforestación en la institución educativa, en sus tres sedes. Ya dos meses atrás se hizo en la Tulio Rasbo, en estos momentos se está llevando a cabo en la sede Antonia Santos y en el día de hoy, en nuestra sede central, Jorge Elias del Gaitán. Como puede ver, hay un gran equipo de gestores ambientales que nos están, fuera de ayudando a embellecer las partes blandas de la institución, están en siembra de diferentes especies de arbores. En compañía de profesores, en compañía de estudiantes, que con ellos lo que buscamos es que no solamente vinieron los gestores, sembraron y se fueron, sino empoderar a los estudiantes. Yo creo que ustedes pueden dar fe del trabajo que ellos, de manera vancomunada, lo están haciendo con los respectivos gestores. Usted dice que aquí es para los días sábados la comunidad puede disfrutar de ese espacio. ¿Qué pretendemos con este espacio? Nos estamos acondicionando para que se convierta en un centro de lectura, que el padre de familia de nuestros estudiantes o sencillamente de nuestro entorno pueda venir y disfrutar de un buen libro, disfrutar aquí del sombrío. Entonces, haciéndolo acogedor para que se vuelva la lectura como eso es lo que queremos, como un ambiente de esparcimiento, pero también donde haya partes sombras, donde uno la pueda disfrutar. Entonces, yo agradezco sinceramente a los gestores, a ICIVA, por la campaña que vienen haciendo. ¿El mensaje a toda la comunidad palmirana, tanto en barrios y heredas del municipio? Yo creo que lo estamos viviendo. La oleada de calor que se está sintiendo es impresionante, temperaturas nunca vistas. Esto ayuda, de cierta manera, a que esa producción de oxígeno, que cada vez es más escasa, pues la podamos obtener. Entonces, invitamos a las instituciones educativas hermanas, a toda la comunidad en sí, de la comunidad educativa, al barrio, al entorno, a que cada uno de nosotros siembre una especie para poder contribuir a ello. Le comentaba también que lamentablemente tuvimos que prescindir de un olivo, porque pues ya sus años, sus ramas empezaron a caer, se creaba un peligro y entonces la CBC ordenó o autorizó la tala del mismo. Se hace con estas actividades, se hacen con el fin de recrear y concientizar a las personas de cuidar la comunidad del colegio, para que sea un lugar más agradable, sea un lugar donde se sienta más tranquilidad, gracias a todas estas actividades que están realizando. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo es el ambiente en su momento? Ha mejorado demasiado, la verdad. Todos estos pequeños cambios hacen una gran diferencia en el colegio y se siente un mejor ambiente, la verdad. Me encanta que estén haciendo esto, nosotros los estudiantes estamos también colaborando a ellos, pues para que el ambiente sea más agradable, porque esos espacios es para fomentar la lectura entre estudiantes, pares de familia, inclusive también los profesores, entonces me parece excelente que estén haciendo esto, para que también pues cuidemos más el medio ambiente y se embellezca la institución. Esta jornada ambiental se está haciendo para fomentar el cuidado hacia el medio ambiente, hacia las plantas, hacia los ríos, hacia los parques, para que los niños entiendan que uno no simplemente puede ir y machetear las cosas. ¿Cómo te parece la jornada, el mensaje a toda la comunidad estudiantil para que cuiden aquí la escuela y el colegio? El mensaje me parece muy bonito, ya que nosotros, siendo los que estamos aquí viviendo en este planeta, deberíamos tener como la mente más abierta para poderlo cuidar mejor. Veamos las cifras económicas del día. Conozcamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y este fin de semana aquí en CNC el enlace de las noticias. Y a ustedes les recordamos el pico y placa que deben tener en cuenta para este viernes en la ciudad de Cane. Hemos llegado a nuestra primera pausa. Ustedes no se desconecten porque en breve tendremos más información de su interés aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. En el fin de semana volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente Balmimoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad, ubicados en la sede 28, carrera 28-35-58 y sede estación, carrera 33-A-31-45, perrocarril. Balmimoto CDA Los palmiranos estamos cerca de tener nuestra terminal. No más espacios en la mitad de la calle para poder estacionar. Necesitábamos un lugar seguro donde esperar el bus y mejorar la movilidad del municipio. Y gracias a la administración del alcalde Oscar Escobar, tenemos los estudios, el lote y hasta un contrato firmado. La terminal sur está en camino. Nosotros poder tener un lugar y encontrar el autobús que necesitemos para el sitio que sea es básico. Bueno, estamos muy felices. Han sido cuatro años de la campaña de trabajo muy duro para llegar a este momento de estudios, de gestiones, de recursos, para que podamos tener por fin una terminal como se merece palmir. Atención alcaldes y alcaldesas del Valle del Cauca. Estamos buscando el hogar del árbol 8 millones con el que cumplimos la meta del programa Valle Más Verde. En ese mismo sitio se adecuará un bosque urbano. La convocatoria se amplió hasta el 15 de septiembre. Ingresen a la página web de la CBC y postulen tres predios que puedan convertirse en un nuevo pulmón verde para el mundo. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Colegio Comercial de Palmira o ETH. Liderazgo, tradición, excelencia, calidad y compromiso. Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato. Contamos con inglés intensivo, clases de robótica, actividades deportivas, danzas y formación artística. Además, tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional. Matrículate y haz parte de la familia OETH. Agenda tu cita en las líneas de atención. 311-844-9494-313-616-0808. Colegio Comercial de Palmira o ETH. Educadores por naturaleza. Matrículate ya. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los palmiranos. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Aarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración. Son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25, número 2954 en Palmira. Muebles Aarón, lo hacemos para usted. El Valle no se detiene. 15,000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. En las instalaciones de un salón de eventos en la ciudad de Palmira, se llevó a cabo el acto de la firma de adhesión del Pacto Histórico a la campaña de Héctor Fabio Velasco. Estamos uniendo fuerzas para derrotar a esos que optaban por asesinar a quienes se les oponía. Estamos haciendo estos acuerdos porque creemos sinceramente que son las alianzas las que nos pueden llevar a territorializar el gobierno que es el primer gobierno del pueblo elegido en este país y la única manera de lograrlo es sumando fuerzas y teniendo opciones electorales. Sumando fuerzas no solo en lo ideológico, sino sumando fuerzas sobre todo en el compromiso con los deberes que tenemos. Nosotros hemos traído un acuerdo programático, no es solo un acuerdo electoral ni es solo un acuerdo político. Y en ese programa está revelado todo aquello que los seis partidos del Pacto Histórico y las organizaciones sociales que trabajaron con nosotros han manifestado en diferentes escenarios. Por lo tanto, es nuestro deber sumar los esfuerzos tal como lo dice el Pacto Histórico Nacional con aquellas campañas con las cuales nosotros podamos tener identidad de programa y además posibilidades electorales. Eso estamos haciendo. Todo, como lo decía mi compañera Teresa Consuelo Cardona, a todos esos magníficos periodistas de la ciudad de Palmira que en el recorrido de estos largos meses tuvimos la oportunidad de hablar y de conocer la propuesta del Pacto Histórico que tenía para la ciudad de Palmira. También para nadie es un secreto el trabajo juicioso, ordenado, que se hizo desde la coordinación del Pacto Histórico para elegir una comisión de cinco personas plenipotenciarias donde se miraron cuatro candidaturas que tenían una afinidad y un acercamiento no solamente con la propuesta del cambio hoy en cabeza del presidente sino que también tenían una afinidad con el programa que le presentaríamos a la ciudad de Palmira denominado Palmira, Paz y Vida. La comisión, en su evaluación, dio como ganador al próximo alcalde Héctor Fabio Velasco Hernández. Héctor Fabio Velasco agradeció a los militantes de este grupo político por depositar su confianza en él. No nos coavalamos por ningún partido político pero siempre fuimos claros en que debíamos también concertar y acortar con las diferencias con las diferentes tendencias ideológicas y partidistas un acuerdo común donde prime la ciudad, donde no prime la politiquería y por eso aceptamos el llamado del Pacto Histórico en Palmira donde tengo que aquí reconocerle a esta coordinación del Pacto Histórico que estableció una metodología completamente legal y legítima donde escucharon a cuatro candidatos en una entrevista donde ponderaron a esos cuatro candidatos y donde Héctor Fabio escogió, o mejor, donde Héctor Fabio fue seleccionado con la mejor o la mayor puntuación para recibir hoy el apoyo del Pacto Histórico en Palmira. Un proceso totalmente legítimo que hoy quiero reconocerles a ellos porque además de ese proceso, de acuerdo a la comisión que escogieron donde nos escucharon, donde nos interrogaron donde también se hicieron una idea de quién era Héctor Fabio Velasco lo llevaron a las bases, también esa puntuación para que todos, entre todos, tomaran la mejor decisión que en este caso es Héctor Fabio Velasco, alcalde. Aquí hay algo muy claro y como lo manifesté en su momento nosotros estamos abiertos a todas las tendencias y también a los partidos que deseen acordar con Héctor Fabio Velasco el desarrollo y el progreso de Palmira porque hay una cosa clara que sí tenemos nosotros y es que no podemos permitir que se sigan adueñando del Valle, del Cauca y que ahora se quieran adueñar de Palmira porque desde aquí, desde esta rueda de prensa quiero también enviar un mensaje contundente no más el deporte puede ser la caja menor de un grupo politiquero de turno no más ese grupo politiquero puede creer que va a administrar esta ciudad de acuerdo a sus formas nosotros nos conectamos con el corazón de las personas y eso hoy nos tiene por encima de las encuestas y por encima de los sondeos Héctor Fabio Velasco, de la mano de ustedes hoy y con el pacto histórico trabajando en común vamos a derrotar la maquinaria en Palmira y les vamos a dar una lección el próximo 29 de octubre para el pacto histórico Héctor Fabio Velasco obtuvo la mejor calificación por su programa de gobierno Rigoberto Vargas, como siempre buscando la noticia Con la activación del código rosa por parte del gobierno departamental y demás autoridades competentes se pretende que entre los meses de septiembre a diciembre se prevengan casos relacionados con violencia de género en los 42 municipios del Valle del Cauca Por supuesto, es importante para nosotros esta activación que hacemos el día de hoy la hacemos nuevamente hasta el mes de diciembre con el propósito de seguir disminuyendo las violencias en el departamento de seguir trabajando de manera preventiva tanto con las instituciones como con la sociedad civil y que los resultados sean los esperados y sea la disminución creeremos reerradicar las violencias pero lo importante es que esta estrategia ha venido generando un impacto positivo en los indicadores que medimos Las cifras en relación con los casos de feminicidios en la región en este primer semestre indican una reducción del 70% en relación al mismo periodo en el 2022 Se espera que esta estadística no aumente al finalizar este año Para nosotros es importante que no sean más mujeres las que se sumen a estas estadísticas que realmente queremos trabajar para que estos cuatro meses que nos faltan del año busquemos no perder más vidas de mujeres En esta ruta de atención dispuesta se cuentan con diferentes enlaces para recibir la respectiva denuncia de enfoque de género desde la IPS comisarias de familia, policía y fiscalía además de la línea 602-620-3580 para brindar acompañamiento y orientación Un gran golpe al narcotráfico fue dado por las autoridades en zona rural de Palmira gracias a la detención de un vehículo de alta gama en cuyo interior fueron encontrados 19 costales cargados con marihuana El campero de lujo marca Toyota Land Cruiser fue detenido al momento en que su conductor intentó evadir un puesto de control policial en la vía a tienda nueva a zona rural de Palmira Este acto temerario del conductor alertó de inmediato a las autoridades quienes intentaron detener al vehículo dándose como consecuencia una fuga que derivó en una persecución que puso en alerta a la comunidad en el lugar de los hechos Además del conductor un acompañante del mismo fueron detenidos al encontrarse el alcalá oído empacado en 19 costales dentro del habitáculo del vehículo cargamento que fue hallado durante la inspección del campero Con respecto a este golpe propinado a la delincuencia el coronel Jesús Quintero comandante de Policía Valle brindó precisiones sobre la procedencia del cargamento incautado Corregimiento de Tienda Nueva en donde gracias al cierre y la articulación del servicio se logra detener esta camioneta y al detectuar la verificación de los tripulantes y el contenido de la misma se encuentra que estos sujetos transportaban casi media tonelada de marihuana tipo cripe inmediatamente se activa toda la actividad de policía judicial y de inteligencia para garantizar el normal procesamiento de este resultado operativo Complementario con lo anterior el secretario de seguridad de Palmira coronel Rodrigo Cepeda brindó las siguientes declaraciones Esto obedece básicamente a lo que hemos resaltado anteriormente que es un trabajo articulado con todas las autoridades con nuestra policía nacional con nuestro ejército con la administración local y con todas las capacidades dispuestas finalmente para el cumplimiento de las metas de los planes de seguridad que se han estipulado para este gobierno que termina en este año Tiempo después de darse la incautación de este cargamento de marihuana y la detención de los dos individuos que la transportaban se pudo dar otra captura esta vez a quien sería uno de los delincuentes más buscados por ser el autor principal del hurto a motocicletas en Palmira Los hoy detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización El hecho ocurrió en la mañana de ayer cuando el grupo de turistas se encontraba disfrutando de un paseo en bote hacia las hermosas playas de Juanchaco Según testimonios de testigos dos hombres armados abordaron la embarcación y exigieron a los pasajeros que entregaran sus pertenencias incluyendo dinero en efectivo teléfonos móviles y objetos de valor La Armada de Colombia a través de la estación de guardacostas de Buenaventura recibió un llamado informando sobre un posible hurto en alta mar y de inmediato despegó una unidad de reacción rápida para verificar la situación En el sector conocido como playa dorada el personal militar encontró 34 personas quienes manifestaron que dos de los pasajeros los hicieron saltar de la lancha y se la llevaron Las personas por sus propios medios llegaron nadando hasta la orilla de la playa Asimismo dieron a conocer la desaparición de un hombre al parecer tripulante de la embarcación Después de cuatro horas de búsqueda para la cual la Armada de Colombia desplegó dos unidades de guardacostas una unidad de superficie y una aeronave del grupo aeronave del Pacífico fue localizado el cuerpo sin vida y trasladado hacia el puerto de Buenaventura para las respectivas diligencias judiciales Los pasajeros fueron embarcados en un buque de la Armada de Colombia y transportados hacia Buenaventura Durante el recolillo se les brindó alimentación y asistencia a medios La Armada de Colombia continuará disponiendo de sus capacidades logísticas humanas para atender la emergencia catente contra integridad y la vida de los habitantes de la región Es momento de hacer la siguiente pausa para comerciales al regresar a la parte final de esta emisión para este fin de semana aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira Regresamos ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acua Occidente Balmimoto CDA tu centro de diagnóstico tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad ubicados en la sede 28 carrera 28 3558 y sede estación carrera 33 A3145 Perrocarril Balmimoto CDA Los palmiranos estamos cerca de tener nuestra terminal No más espacios en la mitad de la calle para poder estacionar Necesitábamos un lugar seguro donde esperar el bus y mejorar la movilidad del municipio y gracias a la administración del alcalde Oscar Escobar tenemos los estudios el lote y hasta un contrato firmado La Terminal Sur está en camino Nosotros poder tener un lugar y encontrar el autobús que necesitemos para el sitio que sea es básico Bueno, estamos muy felices han sido cuatro años de la campaña de trabajo muy duro para llegar a este momento de estudios de gestiones de recursos para que podamos tener por fin una terminal como se merece para mí Atención Alcaldes y Alcaldesas del Valle del Cauca Estamos buscando el hogar del árbol 8 millones con el que cumplimos la meta del programa Valle Más Verde En ese mismo sitio se adecuará un bosque urbano La convocatoria se amplió hasta el 15 de septiembre Ingresen a la página web de la CBC y postulen tres predios que puedan convertirse en un nuevo pulmón verde para el mundo CBC Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Colegio Comercial de Palmira OETH Liderazgo Tradición Excelencia Calidad y Compromiso Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar primaria y bachillerato Contamos con inglés intensivo clases de robótica actividades deportivas danzas y formación artística Además tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional Matrículate y haz parte de la familia OETH Agenda tu cita en las líneas de atención 311-844-9494 313-616-0808 Colegio Comercial de Palmira OETH Educadores por naturaleza Matrículate ya Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos Nuestro hogar Nuestro hogar merece lo mejor Diseños modernos telas exclusivas elegancia y maestría En mueble Sarón lo hacemos para usted Por ello las salas comedores juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort descanso y comodidad Pregunte por nuestro sistema de separado al 313-6811-182 Visita nuestras redes sociales Nos ubicamos en la carrera 25 Número 29 54 en Palmira Mueble Sarón Lo hacemos para usted El Valle no se detiene 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In Apoyar los sueños de los Valle Caucanos es nuestra prioridad 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza Un Valle más educado nos permite avanzar El Valle se renueva con los 13 parques para la gente Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición Vamos por buen camino Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión para este fin de semana aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira También es el momento de agradecerles a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a esta hora Gracias por sintonizarnos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por vernos por nuestro streaming en Facebook Contáctese con nosotros haciendo uso de nuestras redes sociales Búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram e ingresen también a ver nuestros contenidos de nuestro canal en YouTube Nosotros continuaremos trabajando Sigan ustedes en sintonía en segundos estará de nuevo al aire sin tantos cuentos bajo la dirección de Diego Fernando Ramos con toda su mesa de trabajo y un invitado en un tema de interés general Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad Feliz fin de semana y muchas gracias Música Música Música